La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Buenas tardes Vamos a ir comenzando Soy Manuel Álvarez Junco El director de los cursos de verano De la Complutense, del Escorial Estoy en representación del señor rector Carlos Andradas Que en este momento no podía llegar Está en una reunión de la cruma Y está en camino Así que mientras tanto, con su permiso Les voy a hacer la presentación Presentación complicada De Alfredo Pérez Rubalcaba Porque le conocen ustedes, desde luego, perfectamente Sin embargo, no podía evitar la oportunidad De realmente, por lo menos, esbozar Algunos detalles Vamos a decir que me parecen muy significativos Lo primero es decir que evidentemente Es una personalidad clave En la política española de los últimos 35 años Es fundamental Toda la labor que ha realizado Por la educación En principio como secretario De Estado de Educación Desde estar con los ministros José María Maraval O Joaquín Solana Después el mismo ha sido Ministro de Educación La verdad que es impresionante Trazar mínimamente Aunque sean unos pocos puntos De su trayectoria Creo que la educación De este país Tiene una deuda tremenda Con Alfredo Pérez Rubalcaba Yo creo que es uno de los Constructores de esta Gran generación Que tenemos La generación quizás mejor formada De la historia De nuestro país Es decir Un tesoro impagable ahora En estos tiempos de crisis Donde estamos haciendo valer Esa preparación A pesar de la resistencia De la derecha De los conservadores Las bases de la educación Ahí quedan Ahí quedan Y ahí se nota Después Portavoz del gobierno En una época crítica En la época final Del presidente Felipe González Realmente ha estado Ha tenido que afrontar Momentos Absolutamente tormentosos Con todo el tema Con toda una época Realmente muy complicada Con el tema de Roldán El tema de los Gal Lo digo porque ha tenido Ya digo que afrontar Estas situaciones Pasamos directamente Al año 2004 Yo voy a destacar Especialmente De manera absolutamente personal Este momento Yo creo que Siendo el responsable De la estrategia electoral Del Partido Socialista Obrero Español Fue un irreductible Defensor De la verdad Del 11M Creo que es un momento Cumbre Donde la mentira Quiso sepultar La evidencia Del atentado islamista Contra un gobierno español Que había apostado Por la guerra En contra del 95% Se decía De la ciudadanía Yo creo que Si se realizara Alguna vez Unos episodios nacionales Que al estilo de Galdós Sea por serie de televisión O sea lo que sea Digamos en los formatos Adecuados de esta época Creo que esa época Eso es desde el 11M Hasta el 15M Creo que fueron Unos momentos claves En los que Está claro Que fue un protagonista Fundamental Alfredo Creo que Es importantísima La colaboración El respaldo Que tuvo el gobierno De José Luis Rodríguez Zapatero Una labor impagable Ejemplar Como ministro del interior Un detalle menor Vamos a decir Sería la eficacísima Campaña de seguridad vial Que echamos todos de menos Pero lo que es El culme en absoluto Realmente impresionante Es el obtener El fin De la banda terrorista ETA Su labor En el 2010 Como vicepresidente De José Luis Rodríguez Zapatero Se completó Con la responsabilidad De asumir La secretaría general Del PSOE En un momento De extremada delicadeza Cuando la crisis financiera Mundial en España Se agravaba Por la burbuja inmobiliaria Por decirlo De una manera Excesivamente Quizás sintética Esto dejó Al Partido Socialista Acusado Por las baterías Mediáticas conservadoras De ser la causa De la crisis Él asumió Absolutamente Esa candidatura A presidente De gobierno No puedo decir más Realmente La honradez La eficacia El compromiso Y el trabajo Intenso En medio De estas tormentas La dedicación A su país En lo más importante Para mí Que es la educación En lo más delicado Y peligroso Como es Interior Creo que Por mí No puedo ya Dejar De presentar En este momento A Alfredo Pérez Rubalcaba Como profesor De química De la Universidad Confrutense Desde esa perspectiva Hoy van a analizar La lucha antiterrorista Gracias Buenas tardes A todos Muchísimas gracias Por la presentación Manolo Es un honor Que estés aquí conmigo Y te agradezco Muchísimo Las cosas Que has dicho Esta tarde aquí Empezaré por Explicar Mi presencia aquí Se debe a una invitación Del director del curso Del profesor Miguel Ángel Sierra Que tuvo la amabilidad De invitarme Me sugirió Que viniera Y me pareció Que debía hacerlo Es un curso De mi departamento Organiza mi departamento En mi universidad Y me parecía Razonable Participar en él Es una Forma de agradecer A uno Y a otra A departamento Y a universidad El trato magnífico Que me han Dispensado Cuando he vuelto A mi obligación docente Lo amables Y lo delicados Que han sido conmigo Lo menos que puedo hacer Es corresponderles Yendo a los sitios Donde me invitan Doy mis clases Doy algunas clases adicionales En ciencias de la información Concretamente En algunos másteres Sobre comunicación política Y lo hago Porque creo que es mi obligación Mi obligación Como profesor Es poner a disposición De los estudiantes Todo aquello Que aprendí en la facultad Y también aquellas cosas Que luego aprendí En mi larga trayectoria Política Por tanto Estoy aquí Y te lo agradezco Miguel Ángel Por la invitación Y estoy aquí Porque creo que es mi obligación Como profesor De esta universidad Es evidente Que mi presencia aquí No tiene que ver Con mis conocimientos De química orgánica Nadie puede Imaginar Que se me llama aquí Para hablar De química orgánica Estoy aquí Como ex ministro Del interior Fundamentalmente Aunque es verdad Que fui responsable De la política Antiterrorista Del PSOE Desde el año 1997 Aproximadamente Por tanto Muchos años Pero en fin Fui seis años Casi ministro del interior Y por tanto Es eso Lo que se me pide Que haga aquí Pertenezco A una generación De políticos Que viene del mundo científico Ahora no No hay muchos Ahora seríamos Si me permiten El símil Como una tierra Rara En el sistema Periódico De la política Pero hubo una época En la que sí En la que había más Políticos Del mundo científico Yo estoy en ese campo Y como tal Voy a hacer una cosa A caballo Entre la política Y la ciencia Ahora no voy a explicar Porque es cierto Que mi condición de químico Me ha permitido Hacer algunas Algunas aproximaciones Por ejemplo Al mundo de los explosivos Difíciles Para quien Ha estudiado derecho O otro tipo de carrera Por tanto Es verdad Que me he beneficiado De mis conocimientos A la hora De hacer frente A algo Que no es circunstancial Que es sustantivo En la lucha Contra el terrorismo Cuál es el tema De las explosivos Por ejemplo La primera vez Que ETA Utilizó nitrometano Para fabricar amonitol Que fue en un ataque Que fue en un ataque En un atentado Contra la sede Del Partido Socialista De Euskadi En el año 2008 En el Goibar Pues cuando a mí me pasaron Las primeras muestras Y me dijeron Que era amonitol Y me hablaron De nitrometano Y yo no tuve gran dificultad En imaginar El papel Del nitrometano Mezclado Con la amonita No me fue Difícil En absoluto Imaginar Que es lo que estaba Haciendo ETA Tampoco me fue Difícil Seguir Controversias A las que indirectamente Se ha referido Manolo aquí Como las que tuvieron Lugar Los años siguientes Al atentado Del 11 de marzo En España Recordarán Entonces Se habló mucho De la nitroglicerina Y es verdad Que a mí no me costaba Entender De qué se estaba hablando La nitroglicerina Forma parte Del titadine Que es uno De los tipos De dinamita Que ETA Utilizó sistemáticamente De la década De los 2000 Pero no forma parte De la goma 2 eco Que es La dinamita Que utilizaron Los terroristas En el 11M Y ahí está La polémica Que todos ustedes Vivieron Y que acabó Por cierto En un cromatógrafo De gases Que costó 6 millones de euros Lo digo por si alguien Quiere ver En qué acaban Estas cosas No puedo dejar De pasar A hablar Del ácido bórico Que apareció En mi vida Hace mucho En los laboratorios Había en el laboratorio ¿Os acordáis? Aquí había gente En mi departamento Una solución De ácido bórico Al 1 por 1000 Que se utilizaba Para enjuagarse Del ojo Si alguien le pasaba algo Y de repente mira por donde Treinta y tantos años después Aparece en mi vida El ácido bórico Y ya está Ya me quedo ahí Más recientemente Ha aparecido En la vida de todo el mundo El TATP Que llaman La madre de Satán En la jerga De los islamistas El TATP Es peróxido De acetona Desgraciadamente Es muy fácil De preparar Es sulfúrico Agua oxigenada Y peróxido de hidrógeno Y acetona Está en los manuales Ha aparecido En nuestra vida Es el Digamos El explosivo Que utilizan Más habitualmente Los terroristas Del estado islámico Que se utilizó Por ejemplo En los atentados Recientes de París Por tanto Si algo Algo De química Y terrorismo Les podría contar Pero creo que Para eso Hay expertos Muchísimo mejor que yo Y voy a intentar Hacer la cosa De otra manera Voy a intentar Explicar ante ustedes Si Responder ante ustedes La pregunta siguiente ¿Me ha ayudado algo Mis conocimientos De química Cuando tuve que hacer Frente a la lucha Antiterrorista? Esta sería la pregunta Algo de lo que aprendí En la facultad Y después Durante la tesis doctoral Y en los años Que mi clase Ha sido de utilidad Para la tarea Que tuve que desempeñar Cuando dirigí Las fuerzas de seguridad Del Estado ¿Existe alguna relación Entre ambas cosas? Entre la política Antiterrorista Y la química Y mi respuesta Es que sí Unas relaciones Más bien tenues Pero Que me permiten Enfocar Esta conferencia He hecho alguna aproximación Más general A la química Y la política Que algunos de ustedes Igual me han oído Porque he dado un par De conferencias sobre eso Que voy a permitirme Utilizar hoy Pero descendiendolo Al campo De la política Antiterrorista Por tanto Voy a tratar De demostrar Sin ninguna Pretensión científica Sin ninguna Que existen Algunas relaciones Entre algunos Acertos científicos O leyes científicas Fundamentales Y algunos elementos Básicos De la política Antiterrorista Algunas relaciones Repito No traten De encontrar Con relación científica En lo que voy a decir Porque no la hay Digamos Es un truco Entre comillas Literal Para enfocar la conferencia Voy a coger Algunos acertos científicos Y a continuación Los voy a traducir Con algunos ejemplos Incluidos Algunos que no he contado Por cierto Nunca Pero que puedo contar Aquí En este ámbito restringido Onde estoy seguro Que no va a salir nada Sobre política Bien Repito entonces Que quede claro Ninguna pretensión científica Ninguna Vamos pues ahí Hablaré de tres cosas Primero Del principio de incertidumbre De Heisenberg Que como saben ustedes Dice básicamente Que no es posible Conocer al mismo tiempo La cantidad de movimiento Y la posición De una partícula elemental Esto es lo que dice El principio de incertidumbre O de indeterminación De Heisenberg Que es verdad Que se puede vulgarizar Vulgarizar mucho Simplificándolo Hasta el punto de decir Que lo que nos dice En realidad Heisenberg Es que no podemos medir Una partícula Exactamente Porque al medirla La tenemos que iluminar Con una fuente De tanta energía Que necesariamente La perturbamos Es decir Que realmente Lo que vemos No es la partícula elemental Sino la partícula elemental Iluminada Es decir Perturbada Este sería el principio De indeterminación de Heisenberg Dicho Digamos simplificado Pero en fin Para lo que yo pretendo No nos vale Verán Este es un principio Clave En la política Clave Muchas de las reformas Que en el mundo Se han intentado Se han olvidado De este principio Del principio De decir Tigo me dejáis Y veis que cuando tú Iluminas algo Un sector Que quiere reformar Inmediatamente Lo estás transformando Lo estás Introduciendo Un nivel de energía Que lo transforma Lo cambia Ya no ves el sector Que quieres transformar Como era Sino que lo ves Iluminado Lo ves perturbado Al medir En política También perturbamos Y al intentar Reformar O abordar Cualquier proceso político Perturbamos Esto es cierto Hasta el infinito Con los medios de comunicación Porque en la sociedad mediática En la que vivimos Los medios de comunicación Iluminan Y de qué manera Todo aquello Que uno trata De resolver De tocar De cambiar Por tanto Estamos ante Un proceso Evidente De alteración De la realidad Y esto es algo Que los políticos Tenemos que tener en cuenta Perfectamente Porque en política En política Las cosas No son como son Son como la gente Percibe que son Este es un axioma Evidente Y por tanto Todo esto me lleva Al territorio Complicado De la comunicación Política Y su influencia Sobre la política Y la capacidad Que tiene De perturbar Y por tanto De convertir El principio De Heisenberg En una realidad Que pesa Sobre la acción Política De forma Absolutamente Indubitativa No me resisto A hablar De las encuestas Que están tan de moda Porque es verdad Que es un ejemplo Claro del principio De indeterminación De Heisenberg Ya no me refiero Solo a la perturbación Que produces Cuando preguntas Que la produces Y evidentemente El individuo preguntado No es igual Que el individuo Sin preguntar Y de hecho Todo el mundo sabe Que hay gente Que contesta Cosas distintas Cuando es preguntado En una encuesta No me refiero A esto No, no Me refiero A una perturbación Mayor Que es la que se introduce Cuando uno le pregunta Por ejemplo A un ciudadano Le pregunta Si votaría ¿Usted algún partido No me voy a extender ¿Lo ven? ¿Lo ven? O lo contrario O lo contrario Como un científico Que no quiere Que haya sodio Lo mide Y en la segunda Vida Llega ¿Saben a lo que me refiero? Este es el papel De las encuestas Por lo tanto Fíjense Si hay incertidumbre Iluminación Efecto Punto cumplidor Los científicos Son cualquier cosa Menos de miurvos Y créanme A mí eso Me tranquiliza muchísimo Pero esto Que les acabo de contar Colóquenlo ustedes En el escenario De las últimas elecciones generales Y verán Que divertido Se lo pueden llegar a pasar Heisenberg Y las encuestas Les propongo este Este tema Para el próximo Curso De verano Eso sí Siempre y cuando Lo traigas encuestadores Y no a científicos Veamos Después de este excursus En materia antiterrorista Este efecto Iluminación Es absolutamente claro Supongo que todo el mundo Ha caído Que el terrorismo Es muchas cosas Es odio Es fanatismo Es muerte Es muchas cosas Pero entre otras cosas Es publicidad Es propaganda La lucha antiterrorista Es una lucha De comunicación Es política De comunicación Se gana el terrorismo Combatiendo lo que el terrorismo es Que es esencialmente propaganda O esencialmente no Pero mucha propaganda Verán Hay un experto Que se llama Jenkins Que en el año 74 Dijo una cosa Que está en los manuales De toda la política Antiterrorista Dice Algo así como El terrorismo es teatro Dijo Y añadía Los atentados Ser terroristas Son a menudo Coreografiados Para atraer la atención De los medios De comunicación Electrónicos Y de la prensa internacional Esto es completamente así Se dice De Carlos Famoso terrorista Que en el secuestro De la OPEP Que debió ser en el 74 75 Esperó A sacar los rehenes A que llegaran Las cámaras de televisión Y es que es así El terrorismo Es Repito Terror Imposición Fanatismo Odio Todo esto Y además Muchísima propaganda Muchísima propaganda Y la propaganda Se transmite a través De la televisión Y es verdad Que los medios De comunicación Están en una pelea Salvaje Por la audiencia Perfectamente comprensible Que hace Pues que al final Hay una frontera Difícil Entre lo que uno cuenta Lo que uno debería contar Y al final Te encuentras Con que Hay cosas Que se cuentan Más allá De eso hablaré A continuación Porque es verdad Que la pelea Por la audiencia Es terrorífica Ojo Que nadie me entienda No estoy proponiendo El blackout El llevar a negro Las noticias Sobre el terrorismo De ninguna manera Para nada Estoy diciendo simplemente Que hay que tenerlo en cuenta Como comentaré a continuación De hecho Yo soy muy partidario De una frase Que le leí En alguna ocasión A Catherine Graham Que fue la editora Del Washington Post La famosa editora Del Washington Post Muy jubilada Que en algún momento Dijo Que aunque la publicidad Es el oxígeno Del terrorismo Estoy citando textualmente No podemos renunciar A la información Porque es la sabia De nuestra libertad Y es verdad Pero no podemos olvidar Que es eso También el terrorismo Es teatro Es comunicación Tenemos pues que explorar Zonas de solapamiento Que diríamos En este curso Zonas de acuerdo Para ver Cómo se trata El terrorismo O cómo se trata La acción terrorista Desde el punto de vista De los medios De comunicación Y en algunos casos ¿Por qué no? En algunos casos Pedir claramente El apoyo A los medios De comunicación Para destruir Algunos mitos Sobre los cuales Se construye La acción Y la propaganda terrorista Les pondré un ejemplo Que es el de la Imbatibilidad De ETA ETA logró construir El mito De su imbatibilidad Aquí hay gente joven Que no se acordará Pero seguramente Hay gente de mi edad Que recordará Hasta qué punto ETA aparecía Como imbatible Era imbatible Se hablaba Del empate infinito El empate infinito En la jerga De los que nos dedicábamos De la lucha antiterrorista Era una teoría De ETA Según la cual Las fuerzas de seguridad Podían detener gente Pero daba igual Siempre había otra gente Que suplía A los que detenían Y por tanto Lo más que conseguiría El Estado Es un empate infinito Naturalmente La teoría estaba Muy bien pensada Porque el empate infinito Está al final No tienes más remedio De pactar Y que dejar Caer algunos De tus principios Tienes que ceder Porque ese empate infinito Esta era la teoría Se basaba toda En la imbatibilidad De ETA Y es evidente Que destruir Este principio Es una cosa fundamental Era fundamental Convencer a los ciudadanos Sobre todo En el País Vasco Que ETA No era imbatible Que era vencible Porque ahí empezaba Empezaba el principio De su final Les contaré una cosa Que me pasó En el Ministerio Estando en el Ministerio Estábamos en plena tregua De ETA Era por tanto Debía ser otoño del 2006 Se hizo llegar Digo bien Se hizo llegar A los medios de comunicación Un vídeo terrorífico En donde describía Lo que podríamos llamar Las actividades cotidianas De un terrorista De ETA Es evidente Que el vídeo No pilló Las fuerzas de seguridad Sino que fue directamente Producciones Cherokee La que se hizo llegar A los medios de comunicación Era un vídeo De propaganda Donde se veía A un etarra Por cierto Con bata Con bata Mezclando Se supone Que nitrato amónico Y fósforo Fuera en aquel momento Con bata Con un etarra Se veían otras escenas Mucho peores Un etarra Disparando a blancos Incluso disparando A gente Muy cerca Asesinando gente Era un vídeo terrorífico Terrorífico Pero ojo El vídeo tenía Una eficacia Y es que manifestaba Mostraba un ejército Bien preparado Un etarra Mezclando allí Preparando Era un ejército Un ejército Que disparaba bien Que daba a todos los blancos A todas las dianas Era un vídeo De propaganda Para demostrar Que ETA tenía fuerza Tenía fuerza En definitiva Que era impatible Que era un ejército Pequeño Pero muy sólido Muy eficaz Impatible Es evidente Que yo me esforcé Por todos los medios De que ese vídeo Para que ese vídeo No se pusiera Porque lo que reforzaba Era el mito De la invatibilidad De ETA Además en un momento En el que estábamos Dialogando con la banda Terrorista Es evidente Que venía fatal A los intereses del Estado Por supuesto No lo conseguí Traté de explicar A mis interlocutores Que porque me decían No es que hay que ponerlo Para que se vea Que son muy malos Y me decían No no si que son muy malos Lo sabe todo el mundo Que son los más malos Aquí no estamos viendo Que son muy malos Aquí estamos viendo Que están capacitados Para hacer el mal Que es bien distinto Porque eran los tipos Mezclando con las batas Desgraciadamente Los químicos A veces Aparecemos como gente Que cuida Y a veces Aparecemos como gente Que hace lo contrario Entonces esto es así Aquel era un químico Malo ¿Verdad? Asesino No lo conseguí No hubo manera De que una cadena Lo puso Seguramente Una de las cadenas Que querían demostrar Que ETA estaba muy fuerte Y que el gobierno Se había metido en un lío Y por sus intereses Lo puso Y detrás cayeron Una detrás de otra Y al final Acabó siendo Un best seller En todos los telediarios Salió el químico Mezclando Y los terroristas En un ejercicio Tremendo No lo conseguí Tenía que haberlo conseguido En fin Eso no quita Para que Como diría a continuación Mis relaciones con los medios Hayan sido muy buenas En esta materia Pero si lo pongo Como ejemplo Es porque efectivamente Hay un equilibrio Que tiene que ver Con los procesos De iluminación Que al final Están debajo De los actos Antiterroristas O terroristas Perdón Hay un equilibrio Muy complicado Entre la libertad De información Y la propaganda Que los terroristas Quieren poner encima De la mesa Cada vez que cometen Un asesinato O hacen una villanía Una canallada Y de hecho Ha habido multitud De seminarios De esta naturaleza Entre políticos Y comunicadores Para tratar de buscar Estas zonas De solapamiento Para buscar Este equilibrio Muy difícil De conseguir Hasta dónde llevas La información Antiterrorista Pones todo Lo que una cámara Coge Todo O quitas Algunas cosas ¿Dónde acaba La libertad De información Y empieza El derecho De las víctimas Y de sus familias A no verse Asesinados En las televisiones ¿Qué haces Con una investigación En marchas Y te enteras Que hay cosas Lo cuentas No lo cuentas En definitiva ¿Cómo tratas El terrorismo? Esta sería La pregunta clave ¿Cómo lo tratas? Y este es un tema Difficilísimo Repito Que no deja De plantear Problemas éticos A los políticos Y a los periodistas En los dos campos Naturalmente Se plantea Como un problema Que finalmente Es un problema Es un problema ético Son preguntas Que no admiten Una respuesta Categórica Pero que Deben ser objeto De discusión Y si las saco aquí Es porque creo Que es un ámbito Adecuado De hecho En Ciencias De la Información Hay un seminario Un seminario Interesantísimo Sobre esta materia Para concluir Con algunas conclusiones Con algunas cosas De carácter muy general Y es verdad Que al final Los políticos Y los medios De comunicación Podemos Discrepar También entre los políticos Y dentro de los medios Es una discrepancia Legítima Porque repito Las respuestas A las preguntas Que acabo de formular No son inequívocas Son respuestas Muy complicadas Que remiten Algo fundamental Que es El grado de implicación De un periodista En una noticia Sobre un atentado Periodista Cuanto se implica Y a partir de ahí Cómo afecta Esa implicación En el fondo Y en la forma En como trata La noticia Y esto repito Es extraordinariamente Difícil Extraordinariamente Difícil De aquilatar Y por supuesto De reivindicar Seguramente Al amparo De estas reflexiones Sobre comunicación Y terrorismo Que es en lo que Me ha adentrado Aprovisando Del principio De incertidumbre De Heisenberg Puramente Pero si sabemos Claro que tenía Y claro que tenía un sentido Pero en fin Se explica ahora Mucho mejor De lo que podía Explicarla Entonces Y seguramente También entenderán Algunas De las parquedades Con las que Los ministros Tratan Las informaciones En materia De política Antiterrorista Algunos De los ridículos Que a veces Hacemos Les contaré Un ejemplo Que puedo contar Ya porque Ha pasado También mucho Tiempo Un día Debería ser En torno Al 2010 La Guardia Civil Detuvo Un terrorista En Francia En un pueblo Pequeño De Francia No me acuerdo Exactamente En cual Bueno Siempre que hay Una detención Era importante Era un responsable Terrorista Pues el ministro Sale Para explicarla Previamente Te reúnes Con el cuerpo Que ha efectuado La detención Guardia Civil De policía Paréntesis Yo tuve Unos mandos Policiales De Guardia Civil Antiterroristas Espectacularmente Buenos Espectacularmente Buenos Ahora lo digo Sin ningún problema Antes parece que te he dado Un poco más de cosa De decirlo Maravillosos En este caso De la Guardia Civil Me reuní con ellos Y dije Bueno ¿Qué hacemos? Ministro Una detención casual Pero hombre No voy a decir El nombre del general Porque es muy amigo No hombre Casual Hombre Dame algo más ¿No? En fin Nombre Casual No ministro Es que Tenemos cosas Abiertas Y tal Pero hombre Joder Alguna cosita La que sea ¿No? En fin Claro Salir diciendo Casualmente Nos hemos encontrado En un pueblo No hubo manera Total Y salió Y yo Mi trabajo Era Era ¿Qué era? Yo salí diciendo Lo que me habían dicho Dije aquello Tal Y durante Una operación casual No sé cómo dije Tal Se ha detenido Tal No sé qué En un pueblo De Francia Bueno Dejé la rueda de prensa Y subí a casa Y viví entonces allí En el ministerio Subí a casa Y hice una cosa Que nunca hago Porque yo nunca me veo En televisión Ahora ya no Pero antes no me veía Es decir No me miraba Yo me ponía nervioso Viendo las ruedas de prensa Y tenía la costumbre De no hacerlo Pero mira ese día Mira por donde Estaba allí solo comiendo en casa Puse la tele Y ahí me vi todo serio Diciendo Detención casual En el sur de Francia Y detrás de mí Detrás de mí Justo detrás Apareció un tipo Poco mayor que yo Con una corbatilla También muy serio Diciendo En el pueblo ¡Po! Cientos de tíos La última semana Sabíamos que iba a pasar algo Debo decir Que me perdonaron todos Nadie Al día siguiente Nadie Todo el mundo lo perdonó Pero les cuento esta anécdota Porque es verdad Este dilema Entre comunicación Entre comunicación Y política antiterrorista Es un dilema Muy delicado Que está ahí Y que acabaré hablando Cuando hable del yihadismo También un poco de él Porque ahora es todavía Si cabe mucho más dramático De lo que eran tiempos Del terrorismo delta en España Dejo a Heisenberg Y paso a la cinética Y a la termodinámica Que es otro de los temas Que más me interesan Los químicos Sabemos bien Que hay procesos reversibles En los cuales Se puede formar O los productos Que se forman más rápido O los que son más estables En función de las condiciones De energía Se llama control cinético Control termodinámico Si trabajas en condiciones De control cinético Obtienes los productos Que se forman más deprisa Por el contrario Si lo haces en condiciones De control termodinámico Obtienes los productos Más estables Y esto porque los procesos Son reversibles Esta distinción Entre cinética Y termodinámica Entendiendo por cinética Lo que va más deprisa Y por termodinámica Lo que es más estable Es absolutamente clave En la vida política Se lo puedo asegurar Absolutamente clave En realidad Los políticos Lo llaman de otra forma Hablan de táctica Y estrategia Pero es lo mismo Los economistas Hablan de corto Y medio plazo Pero es exactamente lo mismo Los químicos Tenemos la ventaja De que podemos controlar Y conseguir que haya reacciones De control cinético O de control termodinámico Cosa que en política No es tan fácil Pero es muy importante Distinguir entre la cinética Y la termodinámica Es importantísimo Es importantísimo saber Si una fórmula Para salir de un problema Que se te presenta Como fantásticamente próxima Cercana Asequible Es la buena O por el contrario Te va a inquistar el problema Es importantísimo Esto es la cinética Y la termodinámica Me agarro a lo más rápido O aguanto Y espero una salida Más estable Este dilema Lo han tenido Todos los gestores Que han tenido que enfrentarse A una huelga Por ejemplo A un conflicto bélico O un movimiento terrorista Los famosos Cierres en falso Esto finalmente Es la cinética Y la termodinámica Por tanto No estamos hablando De algo que no Que no se pueda entender Ejemplo de cinética Y termodinámica Son las decisiones políticas Y las judiciales Las políticas son cinéticas Las judiciales son termodinámicas Y quien no se da cuenta De eso Puede cometer errores Y de eso vemos Prácticamente uno cada semana Por desgracia Añado En nuestra vida política En definitiva Distinguir cuando una solución A corto plazo Que es alcanzable No es la buena Es fundamental Esperar O por el contrario Actuar deprisa Porque se están consolidando Soluciones estables Que son malas Y por tanto Anteponer la termodinámica Es fundamental Esta distinción Entre cinética Y termodinámica Es absolutamente clave Para tener éxito En la vida política Voy a apurar un poco El análisis científico Y me lo voy a llevar Al terrorismo de ETA Verán Detener comandos de ETA Es la parte cinética De la acción De la política antiterrorista Conseguir que Batasuna Rompa con ETA Acabar con el apoyo De Batasuna ETA Es la parte termodinámica Lo primero Acabar con los comandos Nos permite acabar Con el terrorismo Lo segundo Acabar con el apoyo De Batasuna Nos permite impedir Que el terrorismo vuelva Cinética Y termodinámica Es verdad que La cosa es un poco Más complicada En el caso del mundo de ETA Porque ambas cosas Están relacionadas Ambas cosas Están relacionadas Cuando nosotros Le pedimos a Batasuna Que tiene que elegir Entre bombas y votos Estamos diciéndole Que abandone a ETA Que rompa con ETA Que deje de apoyar A la violencia Pero es verdad que Al mismo tiempo Estamos actuando sobre ETA Para que eso sea posible Ambas cosas están relacionadas Batasuna al final Abandonó la violencia Abandonó Es verdad que Tiene que ver Con el final de ETA No es menos cierto Que no hubo un proceso De autocrítica Batasuna no se autocriticó Ni siquiera hubo Un cuestionamiento moral De las barbaridades Que habían apoyado Activamente desde Batasuna No lo hubo Lo que hubo Fue un pensamiento estratégico ETA va muy mal Va a ser derrotada Y si no nos separamos Nos llevará por delante Con la derrota A nosotros Y a la cárcel Este es el razonamiento Por tanto Esto de la cinética Y la termodinámica En el campo de ETA Se aplica solo relativamente Pero me vale bastante Para que vean ustedes Como es verdad Que hay cosas que son A corto plazo importantes Y hay cosas que son A medio plazo fundamentales Si uno no quiere Que las de corto plazo Se reproduzcan Esto es lo que trataba Que en resumen Cuando me esfuerzo Por explicar Que las fuerzas de seguridad Son las que realmente Consiguieron la derrota de ETA Estoy diciendo Esto que les acabo de comentar Si ETA No hubiera apretado A Batasuna Perdón Si las fuerzas de seguridad No hubieran apretado A ETA Tanto que la debilitaron Como para que Batasuna Viera que no era rentable No se hubiera acabado Pero si las fuerzas de seguridad No hubieran apretado a Batasuna Tanto como para decirle O rompes O te voy a llevar a cárcel Tampoco se hubiera acabado Por tanto son las fuerzas de seguridad Si o si Pero es verdad Que aquí había Movimientos distintos Que ETA era distinto Que Batasuna Eran dos cosas Políticamente la misma Jurídicamente también Pero desde el punto de vista Del tratamiento De política antiterrorista Eran dos cosas Razonablemente distintas Esto me podía llevar muy lejos Porque esto sí que Me podía llevar a diseñar Toda la estrategia antiterrorista Que se basa en estos principios Tan sencillos Del final de ETA Es esto En síntesis es esto Pero creo que ya eso Lo dejaré para dentro de 8 o 10 años A ver si hay suerte Ese me ha olvidado En definitiva Cinética y termodinámica Son fundamentales En política antiterrorista Pero sobre todo en la vida política Son claves Y si te equivocas Puedes sencillamente dar al traste Por ejemplo Con el final de un movimiento terrorista Y vamos a la tercera cuestión Que es la reactividad A mí la reactividad Siempre me interesa mucho Desde que estudié químicas Me apasionaban las teorías de la reactividad Para como se contaban Y se cuentan Yo todavía las cuento así Las cosas muy reactivas Son muy poco selectivas Y me parecía que es muy intuitivo Un agente químico muy reactivo Es muy poco selectivo Y es muy intuitivo Alguien que come mucho Que es muy tragón Pues se lo come todo Es muy poco selectivo La reactividad Remite a una suerte De hiperactividad Que es muy fácil de entender Entonces es muy fácil de entender Pues bien Desgraciadamente Con el terrorismo Pasa algo así El terrorismo yihadista Es muy reactivo Y extraordinariamente Poco selectivo Mata a todo el mundo A diferencia De lo que fue El terrorismo De los 70 80 De las oleadas rojas De Lira Del Lava de Erwin Hof De ETA Que era un terrorismo reactivo Pero razonablemente Quiten la palabra razonablemente Más selectivo Que el yihadismo No El yihadismo mata De forma indiscriminada Probablemente Por eso consigue Que la gente Esté tan aterrada Y por eso consigue Que haya esa gran sensación De inseguridad Acabaré con una reflexión Sobre la inseguridad Porque es muy poco selectivo Es tremendamente letal Mata objetivos civiles Sin pararse En quien Y ese es precisamente Desgraciadamente Esa letalidad Es su característica Fundamental Piensen ustedes En los atentados recientes En París O en Bruselas Del Estado Islámico Que no Son eso Por no hablar de Madrid De Londres O de las Torres Gemelas Que fue el más terrible De todos ellos Y es verdad Que esa falta De selectividad Ese exceso De reactividad Es el que hace Que el pavor Que infunde Este terrorismo Sea enorme En términos cuantitativos Como diría al final Seguramente No está justificado Pero es verdad Que esa falta De esa letalidad Tan espantosa Esa falta De digamos De eso De selectividad Hace que la gente Que entre otras cosas Se olvida Que por cada occidental Mueren miles De musulmanes En los atentados De los yihadistas De Al-Qaeda O de sus franquicias O de Daesh ISIS O de sus estados O de sus franquicias Que se olvida Que se olvida Que los conflictos Que hay en Túnez O que hay en Siria O que hay en Irak Son conflictos Muy complejos Donde hay enfrentamientos En la propia comunidad musulmana Entre chiitas Y sunitas A veces entre pobres Y gente rica A veces entre autócratas Y demócratas A veces simplemente Geoestratégicos O geopolíticos Y que lo convierte Todo en un enfrentamiento Entre el Islam Y la religión cristiana O el occidente Que es sencillamente falso Que yo creo que nace De la necesidad De explicar Que a su vez nace De la gran inseguridad En la que nos meten Estos atentados Terroríficos Del yihadismo Radical Del yihadismo islamista Como apunte antes En el caso de ETA Tan importante Como evitar un atentado Como detener A un terrorista A través de las fuerzas De seguridad O de los servicios De inteligencia Tan importante Como eso es Conocer las causas Por las que alguien Se radicaliza Entrar en el fondo De la cuestión Ojo Conocer No justificar Comprender Que no es justificar En definitiva Es aplicar el método científico A la lucha antiterrorista Oiga Para acabar con algo Tiene usted que conocer Exactamente Cuál es el Por qué El por qué Es la forma de acabar con algo Por qué Jóvenes europeos De segunda o tercera generación Son capaces De inmolarse Es verdad Que algunos Son jóvenes Marginados Pero hay otros casos Que no Hay atentados En Gran Bretaña Donde eran jóvenes Universitarios ¿Qué le lleva a un joven A hacer esa interpretación Rigorista Del islam Que al final Convierte Su vida En una paradoja Vive para matar Y morir ¿Qué tiene en la cabeza? La comprensión De este fenómeno Es fundamental Si queremos acabar Con el yihadismo Una vez más Hay que ir A eso Al fondo De la cuestión No puedo Hablar de yihadismo En una charla Que habla de química Y terrorismo Sin levantar un poco El título Ir a la ciencia Y al terrorismo Y hablar del gran Acontecimiento científico De los últimos años Que es el internet Porque es verdad Que el yihadismo No se entendería Sin internet Es imposible Internet Como todos los grandes Descubrimientos científicos Ha sido maravilloso Pero en manos de truanes Se ha convertido En un gran problema Ha pasado siempre Con la ciencia Detrás de cada Descubrimiento científico Hay un gran Un gran avance Para la humanidad Y un conjunto De malvados Que se aprovechan De ello Para producir Enormes dolores En el conjunto De la humanidad Esto ha pasado Pero es verdad Que el yihadismo Sin la red Sería imposible De entender Es en la red Donde los jóvenes Se alfabetizan Desde el punto de vista Del yihadismo Es en la red Donde se enrolan Donde contactan Es en la red Donde saben O aprenden A fabricar Explosivos Es en la red Donde realizan Los grandes esfuerzos Propagandísticos Es en la red Donde vive El yihadismo Y por tanto Es en la red Donde hay que atacarlo Y esta será La conclusión final Que quiero sacar Es verdad Que es en la red Donde hacen Los grandes esfuerzos Propagandísticos Y eso me lleva De nuevo A la comunicación La primera Participación Directa De lo que es La red En su conjunto No entro en detalle Fue en las llamadas Primavera Sara Y se acuerdan En aquel momento Los blogueros A través de Youtube Consigieron romper El monopolio informativo De países como Túnez O como Egipto O como la propia Libia Y la verdad Y la verdad es que Jugar a favor De la causa democrática Un papel extraordinario Era una tecnología Realmente liberadora Pero es verdad Que como decía antes Lo que sirve para liberar También sirve Para propagar el terror Y de hecho Es en la red Donde vive Fundamentalmente El yihad Tengo aquí una cita De una web yihadista Que es literal Que dice textualmente La mitad de la yihad Es mediática Es una cita literal Que se ha acabado De una web yihadista Y es verdad Que los objetivos Las ideas Las acciones Se transmiten A través de Youtube De Facebook De Twitter Con una velocidad Y una fidelidad Espectacular Hasta el punto De que uno Viendo la abrumadora Presencia de los yihadistas En la red Piensa que mientras no se corte esto Va a ser muy difícil Acabar con ellos Con su financiamiento Su financiación Y con su recluta Es verdad Que la mayor parte De esta propaganda Es una propaganda De odio Es una propaganda De odio Contra los chiítas Fundamentalmente También contra los cristianos Contra los sufíes Contra los judíos Pero es propaganda De odio Y es impactante Por la ferocidad De las acciones Que manifiestan Pero fíjense Lo más llamativo Para mí No es que sean Brutales Que lo son No es que llenan Los sentimientos Más elementales Que los llenen Es la profesionalidad Con las que están Tratados Esas noticias Es como si la yihad Tuviera un doble calendario En lo que a principios Religiosos se refiere Queremos volver A hace varios siglos Pero sin embargo En el manejo De las técnicas De comunicación Son espectacularmente eficaces Son de una profesionalidad Espectacular Y por cierto Aterradora ¿Por qué hago Estas afirmaciones? Porque marcan líneas De trabajo Al final Todo esto Marca líneas De trabajo Para las fuerzas De seguridad Para los servicios De inteligencia La derrota Del fanatismo Tiene que producirse Allá donde se incuba El odio Que lo sustenta Y es en la red Es en la red Donde hay que producir La derrota No basta con cambiar El código penal Que hay que hacerlo Para perseguir Como hemos hecho En España recientemente Esto hay que hacerlo Evidentemente Para perseguir Los delitos en la red La propaganda El reclutamiento No basta Hay que ir más allá En la línea Que estoy abundando Una vez más Les contaré algo De ETA Que tampoco es Un secreto de Estado Es verdad Que ETA Entró en la red Y la utilizó Lo que pasa Es que el Estado La utilizó mejor De forma más eficaz En resumen Ganamos a ETA Derrotamos a ETA También en la red Porque estaba Y es lo que hay que hacer Con el yihadismo Derrotarle En la red Porque están ahí Y los Estados Tienen medios Desde luego Para hacerlo Pero es evidente Que están Y que ese es un problema Tremendo Y que en una conversación Sobre la ciencia Y el terrorismo No podía haber dejado De nombrar Bueno Voy acabando ya En cuanto Es lo correcto ¿No me laje? 40 45 incluso Acaba Ya saben que yo Cuando propuse La reforma constitucional En mis tiempos De secretario general Del PSOE Quise poner un artículo Que no me dejaron Mis compañeros Que es que ninguna conferencia Duraría más de 40 minutos En la constitución Para evitar malos pensamientos En quien lo oye Que empieza a rondarte por la cabeza Pero a este señor Le pasará algo No se le caerá el azúcar No le entraría Una glucemia Termino Y voy a hacerlo Con una reflexión Medianamente optimista Que quiero que todo el mundo Me entienda bien Me he referido A la sensación De inseguridad que hay Que es brutal Sobre todo Al otro lado del Atlántico Después del atentado De las Torres Gemelas Por así decirlo Es que no lo esperaban Es que Estados Unidos No había conocido El terrorismo Como lo conocía Europa Que realmente Lo tuvo presente En la segunda década Del siglo pasado No es el caso De Estados Unidos Es verdad que la relación Fueron las que fueron No es cuestión de comentarlas Pero es cierto Que está en nuestra vida Que está ahí Que hay una inseguridad atente En la cual crecen Pues preocupaciones sanas Y otras como he comentado antes Menos sanas Con todos los datos Son los que son En Europa Me refiero a Europa En la década de los 60 70 perdón Había entre 250 y 400 Muertos por terrorismo Al año Entre los 150 y 400 En los 70 En los 80 Bajó a 200 A partir de ese momento Ha ido bajando Con algunos picos Lamentables En el caso de Madrid En el 11 de marzo Pues levantó la estadística Pero en conjunto Es un ovago cuantitativo Ve que efectivamente Muere menos gente Por terrorismo De lo que moría En los 70 En los 80 En Europa Lo cual no nos debe tranquilizar Pero es verdad Que en términos cuantitativos Esta sensación de inseguridad No es correcta Es verdad Que lo es en la medida Como decía antes Que esa letalidad Es indiscriminada Lo cual hace que La subjetividad O la inseguridad subjetiva Pues lógicamente Aumente extraordinariamente Digamos por tanto Que objetivamente No vivimos Una Europa más insegura Que hace 35 años En lo que a terrorismo Se refiere Pero subjetivamente Es evidente que sí Pero esto De la inseguridad subjetiva Es muy difícil De explicar Antes decía Manuel El tráfico Es verdad Que yo tuve también La dirección de tráfico Y que bajamos mucho El número De accidentes Y de fallecidos Pero es un buen ejemplo Para poner ahora Sobre la subjetividad En la inseguridad Todo el mundo sabe Que la principal causa De muerte De los jóvenes Son los accidentes De tráfico Y si no lo saben Se lo digo yo Bastante fácil de entender Y sin embargo Ningún joven Cuando coge el coche Tiene ninguna Absolutamente Ninguna sensación De inseguridad Es que la inseguridad Tiene elementos subjetivos Muy potentes Y lo que tenemos En Europa En este momento Es una inseguridad Subjetiva muy grande Razonable Por lo que acabo de decir Por el carácter De terrorismo yihadista Que es el que está presente En nuestros suelos Pero en última instancia Inseguridad subjetiva Si en lugar De hablar de inseguridad En términos clásicos Hablamos de la inseguridad A que se refiere Naciones Unidas La inseguridad Frente a todo tipo De infortunios Por ejemplo La pérdida de la salud O a que te pase Algún terremoto O a que se te caiga la casa La inseguridad En su conjunto Es evidente Que vivimos épocas De mucha mayor seguridad Que hace 50, 100, 150 O 200 años Tengo aquí una frase De un primer ministro británico De Macmillan Que en el 57 Dijo algo así Dijo Se la resumo Dijo Paseo por los pueblos De Inglaterra De Gran Bretaña Y veo un bienestar Que no he visto nunca Es verdad Que la crisis Ha golpeado Muchas de nuestras certezas Lo cual nos ha sumido También En una suerte De inseguridad vital Cierta Pero con todo y eso Tengo que decirles Que en impresiones Que viendo las cosas En perspectiva También el terrorismo Incluso Viendo lo difícil Que va a ser Derrotar este yihadismo Tenemos que tener Claro Que nuestras cotas De inseguridad Hoy son menores De las que teníamos Hace 40, 50 O 60 años Y desde luego Si hablamos de seguridad vital A pesar de los sufrimientos Que estamos pasando Muchísimo más Y eso es lo que En última instancia Nos debe hacer fuertes Saber que paso a paso Hemos ido conquistando Zonas mayores de seguridad En todos los sentidos De la vida También en la seguridad vital Y en este caso En la lucha contra el terrorismo Y nada más Esto es todo lo que ¿Hay alguna cuestión? ¿Una pregunta? Sí Hola Alfredo ¿Qué tal? Mira voy a hacer Tres preguntas muy rápidas Tú cuando empezaste En política en los 70 A esto que has dicho De iluminar La parte O la célula O el átomo Que quieres cambiar Supongo que en los 70 Esto sería más fácil Que ahora Con todos los medios De comunicación De hecho Recuerdo una frase De Pepe Blanco Que tenía una técnica infalible Y es que llamaba A una aldea de Galicia Le preguntaba a un niño Y el niño le decía Quién iba a ganar las elecciones Porque en todo el pueblo Lo sabía La segunda pregunta es ¿Es la unión De todos los demócratas Sin fisuras La arma más fuerte Que existe contra el terrorismo? Y la tercera Es ¿Rajoy Es cinética Banalizando Sin entrar En calificaciones Y Pedro Sánchez Es termodinámica Muchas gracias La primera No te la entendí No sé que Pepe Blanco Llamaba a un tío Pepe Blanco Llamaba a un niño De una aldea Y en una aldea Vio un ordenador Todos miraban A las noticias De un ordenador Y todos llegaban A la conclusión De que este Va a dar las elecciones Y como estaban contaminados Por así decirlo Por la gine Que hay ahora De internet Los medios de comunicación El niño Acertaba siempre En cuanto ya me voy A Pepe Blanco Y le voy a decir Oye Diez años contigo Y no me presentaste A tu amigo A cantidad de disgustos Que me hubiera ahorrado yo No, no, no No te puedo comentar nada La unidad Yo creo que es fundamental Es verdad que es Es más importante Desde el punto de vista Político Que desde el punto de vista Práctico Porque es verdad Que los estados Hacen lo que tienen que hacer Pero es cierto Que las fuerzas de seguridad Se sientan arropados Por el conjunto De las fuerzas políticas Pues sí Es un plus Pero yo creo que es un plus Para Digamos Para el conjunto De los ciudadanos Saber que hay Unidad Y que cada uno Está poniendo Lo mejor que tiene En el tema El yihadismo Tiene menos importancia Porque el yihadismo Es una Es una amenaza difusa Digámoslo así Difusa porque no Bueno, ahora tiene un estado Que tiene un territorio Un ejército Y unas finanzas Pero no es como en el caso de ETA Donde teníamos un problema En España En el caso de España En la unidad Era también un mensaje político A ETA En la dirección De la imbatibilidad Que te decía Verás, el pacto antiterrorista Se firma El que hicimos PP y PSOE No el primero Que hubo El de Ajulianea Que se firmó A finales de los 80 Y que hicimos PP y PSOE Lo firmamos Yo creo que Víos en octubre o noviembre Del año 2000 Me parece Y lo propusimos nosotros Lo propuso José Luis Vamos, en concreto Porque Después de la tregua De la segunda Gran tregua de ETA Que fue con el gobierno Aznar Cuando Aznar intentó Dialogar con ETA Aunque luego se le olvidó Pero en fin Pues ETA Se había rearmado muchísimo Y estaba Atacando brutalmente Empezó a atacar Con un comando Itinerante que tenían No sé si recordáis Que puso Matón concejal en Málaga Otro en Sevilla Que se movía por toda España Para hablar en plata Y si me permiten El off de récord Los medios de comunicación Nos estaban volviendo locos Y entonces Se nos ocurrió en el PSOE Darle una respuesta política En tanto Las fuerzas de seguridad Digamos Conseguían Localizar esta nueva estructura Que había montado ETA Aprovechando la tregua En tanto Las fuerzas de seguridad Conseguían hacer frente Pues Políticamente Podríamos mandar un mensaje Muy firme a ETA Olvidaos Perder toda esperanza Que diría Dante Que no vamos a ceder Ese es el origen Y al mismo tiempo Mandarle un mensaje Al PNV Que se había ido Con Batasuna A Estella ¿Os acordáis? Es verdad Que consideramos Que dado que La respuesta De las fuerzas de seguridad Tenía el ritmo Que tenía Y trabajaban a tope Pero oye Esto da lo que da Se podía hacer algo Políticamente Que es mandar Un doble mensaje A ETA Un no rotundo Los dos partidos Que podíamos gobernar España Le decíamos Que de ninguna manera No Y al PNV Otro mensaje Olvídate Si quieres volver Al revil De los demócratas Tienes que olvidarte De tus amistades Peligrosas Con Batasuna Ese fue el sentido Fue político Yo creo que sí Por tanto Yo sí creo Que la unidad vale Vale para el ministro Vale para las fuerzas De seguridad Vale Claro que vale En el caso europeo No es que valga Es que es fundamental Claro Como pasa esa información Como sabes La información es unidad Y la unidad es política Y los servicios de inteligencia Tienen jefes políticos Y los jefes políticos Están de acuerdo Y lo dicen Y lo manifiestan Y lo ejecutan Y se convierten En aliados serios Y solventes Pues los servicios de inteligencia Tienen a hacer las cosas También de esa manera Por tanto Si vale para muchas cosas Sí, sí Lo creo fundamental Y creo que Nosotros hemos hecho muy bien En firmar ese pacto Yo le aconsejé a Pedro Que lo hiciera Sé que hay gente Que no lo veía Pero me parece Que en estas cosas No No, no No Hay que firmar Y la tercera ¿Cuál era? Ah, que si es cinético Termodinámico Hombre, llamar cinético A Rajoy Me parece que es No Si me das O sea, tienes que elegir Tienes que calificar A uno con cinético Y a otro con termodinámico Es bastante fácil de entender Pero Pero en fin Me parece que no En este caso No podría Decirte con exactitud Pero Rajoy cinético Te aseguro de más Termodinámicamente estable Parece que sí Pero cinético No me parece un tío razonable Ni cinético Ni termodinámico En su punto ¿Había alguien más? Sí, ahí Buenas noches Muchas gracias por su presencia aquí Quizás es una pregunta un poco No sé, demasiado De una empergadura demasiado importante Como para tratarlo en poco tiempo Pero me gustaría Si pudiera Darnos su punto de vista Acerca de la Estrategia antiterrorista Yihadista En España Y en Europa Si nos puede Decir cuál es su punto de vista Acerca de esa estrategia Que se está siguiendo Y cuáles serían Las bases teóricas Que apunta Para poder Llegar a buen término Yo creo que en general Sí Lo que están haciendo Es lo adecuado Otra cosa es que Se vaya muy despacio ¿Sabes? Esto del Del sistema de control De pasajeros Que ya entiendo Que puede ser molesto Para mucha gente Pero que es importante Lo es Se lleva discutiendo Desde que yo estaba En el Ministerio del Interior Y creo que en el 2007 2008 Ya intentamos poner El PNR en Europa Por cierto En España lo tenemos Lo digo porque Que aquí nos hemos hartado De discutir Y tal Del PNR Nadie ha sido capaz De discutir A la Junta de hacer Una rueda de PNR Y decir Oiga que lo tenemos ya Hace ya mucho Pero en fin Te pongo un ejemplo Te pongo el del PNR Para explicarte Que Europa va muy despacio En eso como en todo El problema del terrorismo Es que te cuesta Muchísimos disgustos Y muchas vidas Pero en fin Va muy despacio Sobre todo el tema De información Verás No es fácil Oye Que los servicios De información Se cuente En todo No es fácil Porque el material Con el que trabajan El que cuidan El suyo Es ese Es la información Lo ves Y se comparte mal Porque es Digamos Es parte de tu trabajo En una especie Yo lo entiendo Aunque no lo comparto España es un país Que tiene varios servicios De información Tienes al menos Tres grandes En CNI Uno en Guardia Civil Y otro en Policía Luego tienes algunos Autónomas Algunos en el Ejército Tienes bastantes Y todo el mundo Y todo el mundo sabe Que es relativamente complicado Coordinarles Aunque ahora funciona Bastante bien Eso ya hace tiempo Pero claro Si nos ha costado Años en España Si nos ha costado 20 años Coordinarnos con Francia Ahora sí Ahora somos Uña y carne Alguna cosa buena Tenía que tener El terrorismo de ETA Es esa Que en Francia La coordinación con Francia Es impecable Pero si nos ha costado Muchos años Pues claro Coordinarte con los británicos Con los alemanes Con los belgas Que tienen varios servicios De información Es complicado Con los alemanes Que tienen problemas internos También Es complicado Pero en conjunto Lo que hay como diseño Me parece correcto El problema más complejo De todas maneras Es complejo Evitar un atentado Es complejo Infiltrarte en las redes Lijadistas Es complejísimo Manejar El trasiego De terroristas De un sitio a otro Todo eso es muy complejo Pero Remite a la información Desde una instancia Lo que no debería ser Tan complejo Es analizar Los fenómenos De radicalización En las sociedades Occidentales Y yo creo que España Ahí Tiene una ventaja Y es que Nuestra Primera generación Nuestra segunda generación De inmigrantes Está ahora llegando A la universidad La tercera Todavía no la hemos visto Es la segunda Y sobre todo La tercera La que se ha radicalizado Por ejemplo En Francia O Gran Bretaña Estamos a tiempo De ver Qué ha pasado allí Para evitar Que nos pase aquí De ver Qué errores Se han cometido Y yo creo que España De eso debería hacer Un esfuerzo De ver Qué ha pasado En Francia Y seguir Las carreras Entre comillas De radicalización De los terroristas Franceses Que son de segunda Y tercera generación De tercera Muchos Sus abuelos Fueron los primeros Inmigrantes La primera generación Buscaba desesperadamente Interrarse Y que la aceptaran La segunda Ya era francesa La tercera Directamente Busca una identidad Fuera Porque no se identifica Con Francia Esos fenómenos De falta de identidad De la segunda También y de la tercera Porque se han producido Estamos a tiempo Y estamos a tiempo De manejarnos con cuidado Es un tema Por ejemplo Que remite a la escuela Yo creo que Ahora que se habla Tanto de las reformas educativas Me parece todo A veces tan trivial ¿Sabes? Nos empeñamos En discutir cosas En educación Que son relativamente Poco importantes Y nos olvidamos De lo importante La escuela Es esencialmente Un elemento de socialización Es lo que es En la escuela Se socializa En nuestros niños Y te tienes que socializar En la sociedad En la que vas a vivir Para no rechazar La parte de la sociedad Que no vives Que no conoces Y por tanto Socializar A los niños españoles En una sociedad Que va a ser plural Que sin duda Va a ser mestiza Con toda seguridad Ese es un problema Y por tanto Cuando asistimos Verdad Sin decir nada A esos fenómenos De establecimiento De guetos En escuelas públicas Donde solo hay niños inmigrantes Mientras reservamos Las escuelas concertadas Para los niños Que no lo son No es que estemos cometiendo Una atropelía educativa Que también Es una atropelía educativa Es mucho peor Estamos sembrando Justamente La semilla De la división Estamos impidiendo Que la gente Se socialice Con aquellos Con los que va a vivir Unos y otros ¿Te das cuenta? Esto es lo que Tratar el terrorismo Lo he dicho De pasada En mi intervención Es tratar Las causas Que llevan A la gente A hacerse terrorista Y eso me parece Tan importante O si me apuras Más importante Que conseguir Que un comando Actúe Que es vital Porque eso Es lo que impide Es la termodinámica Es lo que impide Y es ahí donde yo creo Que vamos más retrasados Hay experiencias Por ahí En barrios Los hay en Dinamarca Y en Holanda Yo las he visto Porque yo he leído Bastante de eso Y todavía leo Pero no hay No hay una teoría Mínimamente aplicable La pregunta es ¿Qué estamos haciendo En nuestro sistema escolar Para evitar que nos pase Lo que ha pasado en Francia Donde son básicamente marginados O en Gran Bretaña Donde como dije antes El último que acuchilló Era un ingeniero Las últimas chicas Que se fueron Estaban en la mejor escuela De Benalondes Y se fueron a Siria O que se intentaron Y no sé si al final lograron O sea Lo ves O el atentado Este último de Mangalés Que son Hijos de las altas familias Educadas en las mejores escuelas Por tanto No es solo un fenómeno Derivado de la marginación Como mucha gente dice Ya está Contratado la marginación No, no Es mucho más complejo Afecta a la identidad De los jóvenes Y a la identidad De la sociedad En la que quieren vivir Y que les acogen Y eso es un fenómeno Básicamente De socialización Es decir, educación Esto es lo que yo he hecho Un poco más de menos Reflexión sobre eso Políticas de medio y largo plazo Esto es lo que me Lo otro Oye, pues Están haciendo las cosas Yo creo que se están haciendo bien Hay que ir más deprisa Pero echo de menos Esa reflexión más profunda ¿Sabes? Detrás de cada atentado Hay una convulsión Durante semanas Lees cosas Y de repente Va pasando Va pasando El tema Deja de interesar Ya no lees nada Hasta el siguiente atentado Durante una semana Lees mucho, mucho, mucho Y luego Desaparece Pero hay alguna reflexión Constante En nuestro sistema educativo En el sistema educativo europeo Sobre qué hacer Con este tema Pues yo te digo Que hasta donde yo sé Muy poca Esto es lo que me preocupa A la señora Buenas tardes Y muchísimas gracias Por estar Yo De las reflexiones Que he estado oyendo En esta tarde He sacado Dos conclusiones Una por ejemplo Lo que acaba de decir Sobre las élites Que también matan Pero Estamos más acostumbrados A leer Que prácticamente Por ejemplo En Francia O en España O en Bélgica Que para mí Es un desastre de país Donde el peor Donde se hacen islamistas Es en las cárceles Eso Por supuesto En las escuelas Estoy absolutamente de acuerdo Con lo que ha dicho Pero también Salen de las cárceles Todas estas personas Por ejemplo Los españoles Que han salido O los franceses O los belgas Eso no se podría El estado Un estado Fuerte Como son estos tres países Bueno Bélgica menos Francia y España Es que es un país Como Que ya lo sabemos Que les dijeron Que los detuvieran Y no nos han detenido O sea que En eso me refiero Eso no se puede No se puede Tener Una Especial Dedicación Hacia esas personas Que están en las cárceles Y luego otra Cosa Yo soy una persona Muy optimista Pero yo lo veo Especialización Se produce Ese fenómeno De radicalización Que es fácil De entender Porque es una zona Digamos Si hay alguien Que tiene una falta De identidad Clamorosa Es un preso Que tiene 20 años Por delante Pues es fácil Pero bueno En términos cuantitativos De todas maneras No es un tema Preocupante Porque es verdad Que Es verdad Que Está más o menos Controla Más o menos Es cierto Que hay La radicalización Se produce Mucho más En los barrios En las mezquitas En la red Individualmente En las familias No has visto La cantidad De terroristas Que son familias Hermanos O primos Eso es Es muy frecuente No solo Porque se produce La radicalización En el seno familiar Sino porque Es la forma De evitar infiltraciones Del único De que puedes estar Completamente seguro Es de tu hermano Esto Lo conocía muy bien El IRA Donde también había Muchas familias Metidas en terrorismo Pero Pero en fin Lo de las cárceles Si se puede hacer Y de hecho Se hace Hay técnicas Y hay políticas Penitenciarias Específicas Para evitar La radicalización Y la segunda cuestión Que me has hecho Ah, sí, claro Sí, claro Las técnicas De persecución policial Habituales Se basan justamente En que el que está Frente a ti No quiere morir En todo caso Te querría matar Mientras que este Quiere morir Con lo cual Claro Hace que la aproximación A un individuo De esta naturaleza Sea una aproximación Muy peligrosa Pero Sí Es verdad Que eso Lo complica todo Lo complica todo Complica mucho más La letalidad Complica mucho más Que se puedan meter En un hospital Un metro Una estación Todo lo complica No te digo nada Si fantaseamos un poco Que no lo quiero hacer Pero imagínate Los escenarios Que podríamos llegar A construir Con unos fanáticos Y unos locos Como estos Es verdad Tiene razón Que lo complica Pero bueno Las técnicas policiales Están justamente Para salir al paso De eso Y hay formas De hacerlo En todo caso Te vuelvo a insistir Junto a la política De persecución Del yihadismo De combate Del estado islámico De impedir Que se extienda Por el Magreb Como se está haciendo Todo eso Que se está haciendo Tenemos que preocuparnos De los fenómenos De radicalización Y en su conjunto Del tratamiento Que hacemos Del islam Y de cuál es En fin Yo creo que El islam Es una religión Que está ahí Que existe Son miles de millones De ciudadanos Criminalizar una religión Es un auténtico disparate Pero es verdad Que el islam Quizá necesite Relecturas Y se puede ayudar También a que Se hagan esas relecturas Te das cuenta O sea que sí Se pueden hacer Muchas cosas Para evitar Lo que a mí me preocupa Más que es el radicalismo La radicalización Eso es terrible Los guetos Todo esto Y la preocupación Te vuelvo a decir Es que está ahí Está ahí Lo sabemos No hay que ir muy lejos Aquí En esta comunidad Y cuando hay un atentado Todo el mundo se llama Andana Y al cabo de una semana Todo el mundo se olvida Esto es lo peor La radicalización Prevenir 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 Esto es lo que yo haría Si fuera responsable De la lucha antiterrorista Por supuesto Además lo que está haciendo Prevenir Prevenir Que seguro que lo está haciendo Pero no es una crítica Bueno Bueno pues muchísimas gracias a todos Muchísimas gracias Alfredo Un auténtico placer Bienvenido Y aquí tienes tu casa Gracias 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 Gracias